La cifra de conductores detenidos con la licencia vencida disminuyó durante los últimos tiempos según la Policía de Tránsito en Pérez Celedón, pero aún así, la recomendación es estar atentos a la fecha de caducidad de este documento. Las multas no son tan frecuentes como antes, así mismo tenemos una particularidad que para lo que es servicio de transporte público, el conductor que tenga su licencia vencida conlleva una detención de placas. Por esa situación los propietarios de ese tipo de transporte son como más cuidadosos. Ahora bien, la ciudadanía como tal simplemente es una sanción que conlleva un monto, entonces ahí es donde vamos a empezar otra vez, tras de que tenemos un saldo tal vez con licencia vencida vamos a acumular todavía más boletos de citación. La ley de tránsito vigente permite a los usuarios renovar la licencia tres meses antes de su vencimiento, de manera que los conductores tengan el tiempo suficiente para ponerse a derecho y eviten una sanción de casi 23 mil colones, en caso de ser sorprendidos conduciendo con licencia vencida. Desde la Dirección General de Educación Vial del MOB se ofrece el servicio de renovación en cualquiera de las sedes con que cuenta en todo el país. En la zona sur hay dos, una en Río Claro y otra aquí en Pérez Celedón, para lo cual el interesado no necesita concertar una cita, únicamente sea persona a la sede más cercana de su lugar de habitación o trabajo entre las 7 de la mañana y 13 de la tarde, de lunes a viernes. Con los requisitos correspondientes completos, el nuevo documento se entrega de inmediato. Tres meses antes se puede hacer la renovación, recordemos también que hay pólizas del INSS que dependiendo del tipo de póliza o dependiendo del tipo aseguradora, también tiene consecuencias de tener la licencia vencida. A la hora del uso de una póliza o a la hora que se obtenga una póliza, si se tiene la licencia vencida en algunos casos, hay porcentajes inclusive que no cancelan de lo que es el seguro. Es importante destacar que para la renovación de este documento no se debe realizar prueba teórica ni práctica. El interesado debe contar al momento del trámite con el pago por concepto de renovación, dictamen médico y documento de identificación vigente y en buen estado. El valor de la renovación varía de acuerdo a las infracciones recibidas, siendo 10 mil colones el monto máximo. Desde el ministerio se hace un llamado a todos los conductores para que estén pendientes de la fecha de vencimiento de su licencia y así eviten dificultades innecesarias o ser multados.